Nunca es tarde para empezar a hacer actividad física. Hay personas que a veces podrían decir, bueno ya ha pasado mucho tiempo y no realizo actividad física. Nunca es tarde. Siempre se puede retomar la actividad física que uno ha dejado en el tiempo o incluso iniciar la actividad física. Siempre intentando que sea en forma segura. Ojalá si es posible acceder a la consulta de algún profesional en que uno le indique cuánto, cómo, dónde realizarlo. Pero recordar que nunca es tarde para empezar a hacer actividad física aunque uno tenga la edad que tenga. El ideal y lo que se recomienda, estos son cifras que no cambian durante el tiempo. Hoy en día se habla de que ojalá sean al menos 30 minutos unas 5 veces a la semana. Esta actividad física debe ser paulatina, o sea es progresiva. Si una persona no hace nada de deporte, no va a empezar a hacer automáticamente 150 minutos a la semana. Eso es mucho. Y eso podría producir de hecho lesiones por sobre uso. El ideal es que sea algo progresivo y se puede partir incluso con periodos de a 10 minutos. Y si alguien no hace nada de deporte, uno podría decir que lo lógico sería que partiera con una caminata. Después podría llegarse a un nivel de ejercicio un poco mayor. El ejercicio de la fuerza a veces se traduce en que incluso hay personas que podrían levantar pequeñas pesas hechas en forma artesanal en la casa. Que podrían suplir el efecto que podría tener lo que uno realiza en un gimnasio. Entonces se pueden hacer y ayudan mucho, especialmente en los adultos mayores, a mejorar la fuerza muscular que permite evitar las caídas. Entonces los ejercicios que mejoran la fuerza pueden ayudar a mejorar la fuerza muscular, valga la redundancia y además la estabilidad.